En el marco de la triste conmemoración de la matanza de estudiantes en Tultateloico el 2 de octubre de 1968, cientos de mexicanos han salido a las calles, estudiantes, padres y madres de familia, así como niños, se hacen presentes en una enorme congregación que recuerda a estudiantes fallecidos. Pidiendo justicia y paz, las calles de la Ciudad de México se inundan de mexicanos que, siguiendo la misma ruta que el movimiento estudiantil de 1968, recuerdan a los estudiantes que perdieron la vida en la matanza de Tlateloico. La marcha en conmemoración de los 50 años de la matanza de Tlateloico en 1968 dio inicio, y en punto de las 16.15 horas la protesta inició sobre Eje Central y Flores Magón, a la altura del Centro Cultural Universitario Tlateloico. Según informa el Universal, a la marcha se han sumado los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa, así como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas. Mi perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Es una de las plegarias que más hace eco en la enorme marcha. Los asistentes tienen como objetivo llegar al Zócalo alrededor de las 18 horas, y guardar un minuto de silencio por las víctimas de la matanza de hace 50 años. A las 18.20 se tiene programado el pase de lista de los caídos, y se prevé la intervención de integrantes del Comité del 68, y los padres de los normalistas de Yotzinapa. El cierre estará a cargo de la banda de Playa Capan, interpretando la Internacional y el Himno de México. Con información del Universal y Milenio Foto, Diego Simón Sánchez barra Cuarto Oscuro Fotos obtenidas de Cuarto Oscuro, El Financiero y Noticieros Televisa Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!